... Señoras y señores, continuamos desarrollando las noticias aquí en la edición central de Info 3. El director de desarrollo social de la Intendencia explicó que se realizaron gestiones ante la directora de Mides de Artigas para poder concretar la participación de funcionarios del programa Uruguay Trabaja en las tareas de mantenimiento del edificio de calle Presidente Berreta. El programa socioeducativo laboral del Mides participa y capacita a las personas que participan en el mismo, generando este tipo de instancias. Rodrigo, gracias por atendernos. Funcionarios de lo que es el programa Uruguay Trabaja están colaborando con el mantenimiento del edificio central de las oficinas de desarrollo social. ¿Qué importancia tiene esto? Así es. Como saben, el programa Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo laboral, donde uno de los pilares fundamentales es la experiencia o acercar la experiencia laboral, donde se les enseña a los participantes, en este caso, a poder utilizar de forma apropiada y de la mejor manera el tema de construcción, principalmente, donde ellos hacen servicios comunitarios a distintas instituciones. En este caso, en la Oficina de Desarrollo Social, nosotros hicimos una gestión con la directora de Mides, donde ella planteó al programa si podían acceder los participantes para poder fomentar también la práctica de trabajo de ellos, en donde se encuentran trabajando ahora, ya que la oficina necesitaba algún que otro arreglo, en donde están trabajando muy bien y es un beneficio tanto para la oficina propia, la intendencia, como para los propios participantes, esa experiencia de poder trabajar con el tema del material. Continuando con las noticias, el Intendente Pablo Caran Murillo habló sobre los avances en los trabajos que se llevan adelante en Pueblo Sequeira y en otras zonas del departamento. Puntualmente se refirió a la reanudación de tareas en el camino que une Tomás Gomenzoro-Baltazar Brun. Caran aseguró que en las próximas horas se retoman las tareas en el lugar. Intendente Pablo Caran, gracias por atendernos. Intensa actividad de trabajos en caminería rural, en los diferentes puntos del interior del departamento. Sí, efectivamente, lamentablemente las últimas precipitaciones, que no son tan lamentables porque hacía falta, se nota un desgaste, un perjuicio bastante en cuanto al mantenimiento, pero ya tenemos los equipos trabajando para suplir las necesidades de los vecinos. En Pueblo Sequeira hay una intervención importante también, varios funcionarios trabajando en diferentes calles. Sí, efectivamente, Sequeira estaba, ya lo había, la colectividad del Pueblo Sequeira, ya nos había pedido, obviamente a veces no dan los tiempos para ir en forma inmediata, pero hoy estamos trabajando, como se puede decir, a full en Pueblo Sequeira. Si bien es reiterativo el tema del camino a Baltazar Brun, ¿cuándo se reanuda la obra? Ayer estuve hablando con el propietario de la empresa, Díaz Álvarez, mañana, 1 de septiembre, ya empiezan los trabajos como corresponde, nosotros nos pusimos de acuerdo, ellos, es gente muy buena, y bueno, mañana empiezan, para tranquilidad los vecinos, las obras. ¿Reafirmaron el compromiso de cumplir con las exigencias de la intendencia? No, no es reafirmar el compromiso, simplemente es hacer lo que está en el proyecto, había una diferencia en la parte técnica, pero hablando la gente se entiende, y te digo, Díaz Álvarez es una empresa que se lleva muy bien con la administración, con Artigas, es una empresa con 50 años de trayectoria, nunca tuvo un incumplimiento, o sea, para nosotros es una tranquilidad que esté trabajando ahí. Nos metemos de lleno en el ámbito, en los ámbitos más relevantes del ámbito policial, en las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Hechos de destaque en el ámbito policial en este miércoles, zona operacional 1, seccional 1, hurto en finca. Fue denunciado ayer el hurto de un teléfono celular marca Samsung, modelo A10, de color negro, con forro protector, con flores en rosado y blanco, cédula de identidad, un parlante de aproximadamente 50 centímetros de altura, de color negro con detalles en gris, y una plancha para el cabello, marca Mondial, de color rosa viejo, perpetrado entre las 4 y las 8 de la mañana en una finca ubicada en calle Carlos Roxlo. Policía científica realizó relevamiento fotográfico correspondiente. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. Seccional 1, estafa, fue perpetrada en perjuicio de un hombre de 34 años de edad, el cual, tras comunicarse por teléfono con el anunciante de una página en Facebook, quien ofrecía en venta una motosierra, realizó un giro con el importe de la misma, siendo posteriormente bloqueado por el anunciante sin recibir la mercadería. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos Complejos. En virtud de que se han recibido denuncias similares, la Jefatura de Policía de Artigas alerta a la población en tal sentido a que verifiquen la veracidad de la página antes de realizar giros o depósitos de dinero. Zona Operacional 2, Unidad de Investigaciones, tras actuaciones llevadas a cabo por la policía, un hombre fue condenado por hurto. Actuaciones realizadas por la policía en torno a hurto mediante arrebato perpetrado en horas de la mañana del día 30 de los corrientes por dos masculinos que circulaban en motocicleta en perjuicio de una femenina de 45 años de edad a la cual sustrajeron una cartera que llevaba, la cual fue recuperada siendo conducido uno de los autores del ilícito intento de hurto de una cartera perpetrada en la vía pública en horas de la mañana del mismo día en perjuicio de otra femenina y a intento de hurto perpetrado en un comercio ubicado en calle General Rivera. Culminadas las actuaciones, en sede fiscal y judicial, a raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de Fiscalía, por sentencia el imputado Douglas Lupano Vallejos, de 28 años de edad, poseedor de antecedentes judiciales, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado por la circunstancia prevista en el artículo 341, numeral 3 del Código Penal, a la pena de 15 meses de prisión efectiva, con descuento de la detención sufrida, siendo de su cargo las prestaciones de rigor. Zona Operacional 2, unidad de investigaciones, amenazas, incautación de arma de fuego y arma blanca, masculino que fue detenido por la policía resultó condenado. Referente a hecho que fuera informado en comunicado de prensa del día lunes 30 de Los Corrientes, en el cual, en zonas de la Rambla, un masculino que circulaba en forma imprudente en una camioneta marca Chevrolet modelo Corsa, amenazó con arma de fuego a personas que se encontraban en el lugar, amenazó al conductor de un vehículo que circulaba con su familia por la zona y ocasionó daños en su automóvil, siendo conducido desacatándose, profiriendo amenazas y agravios a los funcionarios policiales actuantes, incautándose en el interior del vehículo una pistola y un cuchillo. Culminadas audiencias en sede fiscal y judicial, por sentencia el imputado, la persona de iniciales DEVC, de 43 años de edad, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de violencia privada, especialmente agravada por el uso de arma de fuego, un delito de tráfico interno de armas de fuego, y un delito de agravio a la autoridad policial, todos ellos en régimen de reiteración real, a la pena de nueve meses de prisión en la modalidad de libertad a prueba, artículo 295 bis del Código del Proceso Penal, con las siguientes obligaciones. Los primeros tres meses, con la obligación incluida en el literal D de dicha norma, es decir, mantenerse en su domicilio, en el horario comprendido entre las 19 y las 8 horas, los restantes seis meses, con las obligaciones previstas en los numerales 1 a 4 de dicha disposición, todos con descuento de la detención sufrida y de su cargo las accesorías legales de rigor. Zona Operacional 2, seccional séptima, Bella Unión, estafa. En horas de la tarde de ayer, fue presentada denuncia por estafa, formulada por un joven de 20 años de edad, contra una femenina con la cual se comunicó a través de la red social Instagram, compró un teléfono celular, realizó un giro con el importe de la compra, hasta la fecha no recibió el teléfono y no logró comunicarse nuevamente con la misma. Las situaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos Complejos. Zona Operacional 3, seccional novena, Pueblo Sequeira. Siniestro de tránsito con persona lesionada. Se registró a la hora 11 de ayer en camino a Cañas, en el cual una persona del sexo femenino mayor de edad, que circulaba en una motocicleta marca Jumbo, modelo Cross 200 centímetros cúbicos, en sentido norte-sur, resultó lesionada tras colisionar con un equino que se encontraba en el camino. Fue asistida en forma primaria por una unidad de emergencia móvil, posteriormente derivada a un sanatorio particular, donde se le diagnosticó politraumatizada fractura de miembro inferior derecho. Enterado el señor fiscal letrado departamental de Artigas de primer turno, dispuso que continuaran las actuaciones en torno al siniestro y se lo mantenga informado sobre el estado de salud de la lesionada. Zona Operacional 3, seccional tercera, Rincón del Pintado. Lesiones personales. Ayer en horas de la tarde, una persona del sexo masculino mayor de edad resultó lesionada, tras ser agredida con un trozo de madera por un compañero de trabajo en un aserradero en el cual ambos trabajan. El lesionado fue trasladado y asistido en el nosocomio local, donde se le diagnosticó traumatismo encéfalo-craniano con amnesia del episodio. Policía científica realizó relevamiento correspondiente. Enterado el señor fiscal letrado, dispuso que el lesionado fuera examinado por médico forense, identificación del agresor y continúen las actuaciones. Continuamos con otras noticias. Policlínica Cobasso viene recibiendo una seguidilla de estragos en el local. Para la construcción del CTI, falta más apoyo por parte de las comisiones de salud, dice Caito Díaz. Cooperativa Codminor 2 logró firma de escritura para construcción de 30 viviendas. Volvemos de inmediato, luego de la pausa. Cooperativa Codminor 2. 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 Cooperativa Codminor 2.